Este sábado 16 de mayo el cantante Sebastián Yatra y la actriz Tinis Tossel anunciaron su separación luego de ser una de las parejas más querida en las redes sociales. Hola, queríamos contarle que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno la imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho. Tanto el intérprete colombiano como la modelo argentina utilizaron su cuenta de Twitter para dar a conocer la noticia la cual decidieron emplear el mismo mensaje y solo cambiaron los nombres correspondientes. Sebastián Yatra y su novia mantuvieron una relación en la que la distancia pudo ser una de las causas que provocaron su rompimiento. En el ámbito laboral colaboraron codo a codo en la filmación de videoclip. La noticia hizo arder las redes, generando posturas divididas, muchos lamentando el hecho mientras que otros celebraban. ¡Suscríbete al canal!